TETA 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 O TETA 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 Con tus caderas enloqueceme Oye mamita dale sígueme Dame tu cuerpo que yo lo quiero morder Pégate Con tus caderas enloqueceme Pues dame todo lo que tú tienes Dame tu cuerpo que yo lo quiero morder Yo soy tu vampiro y este bandido El que te prende al fuego como un mordisco Super el volumen a la música rompe Rompe tu cabrera, está más buena que bronce Yo soy tu vampiro y este bandido El que te prende al fuego como un mordisco Super el volumen a la música rompe Rompe tu cabrera, está más buena que bronce Tú tienes todo el control Dale mami ven pégate Pa' que tú veas lo que te va a suceder Tú tienes todo el control Dale mami ven pégate Pa' que tú veas lo que te va a suceder Pégate Con tus caderas enloqueceme Pues dame todo lo que tú tienes Dame tu cuerpo que yo lo quiero morder Yo soy tu vampiro y este bandido El que te prende al fuego como un mordisco Super el volumen a la música rompe Rompe tu cabrera, está más buena que bronce Yo soy tu vampiro y este bandido El que te prende al fuego como un mordisco Super el volumen a la música rompe Rompe tu cabrera, está más buena que bronce Oh 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 oh